Y allí estábamos. Lavad, compañía. Estábamos en territorio ruso para respaldar una operación de contraespionaje. Una sencilla misión de apoyo, decían. Aunque las cosas nunca son tan sencillas. ¿Verdad? No puedo creerme que nos estés llevando por otro campo de minas, Hagar. Mira que sois tontos. Eh, están formando ahí abajo. Marlow, ¿cuánto queda? ¿Handov llegará en cinco? Sin problemas. Nosotros en tres. El GPS no detecta ataques sobre nuestro hombre. ¿Seguro que está ahí, sargento? Sí. Si el cual es el general no nos ha jodido con información despasada, ¿qué probabilidades tenemos? Lo que tú digas. Casi hemos acabado. La apuesta sube. Eso ha sido una pasada, sargento. Me ha salvado el pellejo. No morirás en mi última misión. Marlow, tú primero. Nuestro hombre se quedará solo si no nos damos prisa. En marcha. Tarde o temprano nos tendremos que enfrentar a ellos. Mejor temprano. Pues ya es hora. Vamos. Alta patrulla, un momento. A mi señal. Disparad cuando diga uno. Tres, dos, uno. Nuestro hombre ya estará con su contacto. Tomemos posiciones. Y Arza es nuestro agente. Los tengo en la mira. Arcángel, aquí Bravo 2. Veo el vehículo y un posible objetivo de gran valor. Recibid a 2. No, no. Maldita sea. Será bastardo. Arcángel, autorización para eliminar al objetivo. Sargento. Arcángel, se está moviendo. Bravo 2, escuche. Alto el fuego. ¿Le tenía? ¿Hemos dejado escapar a esa basura? Hasta que no te lo diga, no tienes a nadie. Cálmate, maldita sea. Tendrás tu ocasión. Arcángel, el objetivo se ha ido. El vehículo sigue en su sitio. Bravo 2, el pueblo ahora es hostil. Proteged el vehículo. Recibido, Arcángel. Corto y cierro. Ya lo habéis oído. ¿Qué? ¿Qué? Bien, nosotros solos saldremos de esta mierda. No estaríamos así si hubiéramos aprovechado y... ¡Moveos! Muy bien, Bravo 2. Pueden abrir fuego. Asalten el vehículo objetivo. ¡Nos atacan! ¡No está aquí mismo! Bravo 2, el enemigo se cabrea. ¡Es venenado de fuego! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Soy el enemigo bajado! ¡Granada en esa ventana! ¡Granada! ¡La granada! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡No se parla! ¡Algo se mueve! ¡Mierda! ¡Los dos malos hay ahí dentro! ¡Ni idea! ¡Tú vas a caer los barros! ¡Helicópteros enemigos! ¡Se están descolgando de él! ¡Helicópteros enemigos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!